Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso de actualidad nacional y en esta ocasión vamos a aprender lo que significa cultura, sí, la cultura. Y como ustedes saben, la cultura es nuestro lenguaje, nuestra historia, estudiar nuestras clases sociales, nuestros orígenes étnicos, nuestra música, nuestra comida, en fin, la cultura es todo. Por eso la definición de cultura es que es ese mundo de conocimientos que tenemos como creencias, arte, moral, el derecho, las costumbres y todos los hábitos adquiridos que el hombre ha mantenido para ser miembro de una sociedad. Esa es la definición de cultura y vaya que la cultura al ser pues tan amplia requiere también que goza, de reconocer que goza, lo nuestro, de saber a qué cultura representamos, de qué cultura hemos germinado, de qué cultura nacemos. Es importante entonces tener una idea del concepto de la cultura. Ahora, vivimos en un mundo multicultural, porque hay sociedades que se diferencian por sus diferentes costumbres, sus formas de vivir de acuerdo a su país de origen. Por lo tanto, esa cultura es que goza, multicultural, diferente, variada. Y dentro de toda esa variedad, ¿qué cosa? O sea, cada cultura ofrece todos estos matices, todo esto. Y nosotros tenemos matiz minero, tenemos matiz campesino, matiz étnico, diferente, distinto. Todo eso es parte de nuestra cultura, ¿sí? Y es por eso que al hacer y ser una cultura, al tener diferentes manifestaciones, al tener un concepto de cultura, por lo tanto, ¿qué cosa se genera? Se genera una identidad cultural. Esa identidad cultural es fruto de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestras lenguas. Esa identidad cultural que tenemos es justamente eso. Y nosotros bregamos para que haya una identidad cultural. Y hay que estar orgullosos de nuestra cultura. Hay que saber nuestra cultura. Hay que entender cómo fueron las formas de nuestra cultura. Por eso que trabajar en el tema de identidad cultural es importante. Porque tú, ¿qué cosa haces? Que tú reconoces que perteneces a un grupo social. Con la cual compartes rasgos. Con la cual hay asuntos culturales, costumbres, valores, creencias. Eso es tu identidad cultural. Eso hace, ¿qué cosa? Que el ser humano tenga un patrimonio cultural. Sí. Y ese patrimonio cultural es la herencia propia del pasado de una comunidad. Mantenidas a la actualidad. Y transmitida a generaciones presentes. Miren. Eso es nuestra cultura. Eso es producto de los conocimientos que hemos adquirido mediante creencias. Moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades. Y todos germinados dentro de una diversidad cultural. ¿Para qué? Para ser una identidad cultural. Y la identidad cultural se manifiesta en lo que tú haces. Lo que tú acostumbras a hacer todos los días. Lo que tú hablas. Lo que te vistes. En fin. Todo eso es la identidad cultural. Y como humanidad tenemos, ¿qué cosa? Patrimonios culturales. ¿Sí? Es la herencia cultural del pasado. Que se ha mantenido hasta ahora. Y se ha transmitido de generación en generación. ¿Sí? Esa identidad cultural nos permite saber diversas culturas. Las egipcias, por ejemplo. La cultura romana. La cultura griega. La cultura china. La cultura india. En fin. Todo eso, jóvenes, se ha mantenido a lo largo de los siglos. Y hoy se conoce como patrimonio cultural. ¿Y cuál es el patrimonio cultural más importante de nuestro país? Sin duda alguna, nuestro gran Machu Picchu. Sí. Ese es el símbolo. El ícono. Con la cual nos conocen todo el mundo. Todo el planeta. Porque cuando hablan de Perú, inmediatamente decían, no. ¿A qué suena Perú? Perú suena a qué? Machu Picchu. Y Machu Picchu está ubicado en la región Cusco. Ahora, tú dirás, pero profesor, hay otras culturas que en el Perú también se han dado. La cultura moche, la cultura nazca. O sea, sí, 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 sí se ha dado. Sí se ha dado otras culturas, ¿no? Pero estas son las que se han mantenido y las que se han forjado y las que han hecho de que nuestro país, qué cosa, se represente de manera óptima. Claro, Machu Picchu es nuestro ideal, claro. Sin embargo, hay que entender que tenemos patrimonios culturales. Ahora, ¿qué es un patrimonio cultural? Si estamos hablando de patrimonio cultural mundial, estamos hablando de patrimonio cultural nacional, ¿qué es un patrimonio cultural? Bueno, un patrimonio cultural es la herencia de un grupo de seres humanos que han reforzado emocionalmente su sentido de comunidad, con una identidad propia. Y esto ha sido percibido por otros. Por ejemplo, para ser patrimonio cultural, no cualquiera lo logra, no así nomás, no, no, no. No, el patrimonio cultural tiene ciertas características para ser reconocidas. Por ejemplo, la danza a los negritos de Guayay, sí, ha sido reconocida como patrimonio cultural. Pero para ser reconocida como patrimonio cultural requiere ciertos elementos. No es que así nomás te doy el título, no. Requiere historia, requiere usos, costumbres, requiere evidencias, requiere todo un marco histórico. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman negritos de Guayayay? Si se supone que en Guayayay nunca hubo negros, dicen algunos, ¿no? O hay negritos de tal, como en un pueblo dicen, hay una danza de negritos y nunca hubo negros. Entonces requiere toda una historia. Y sí hubo negros en Guayayay. En toda zona minera hubo negros, porque a los negros los trajeron como esclavos. Y como no daban para la mina, entonces los pusieron en otras labores, mayormente agrícolas o agrónomas. Y los negritos empezaron a adorar al niño Jesús y empezaron a hacer sus danzas. Pero esta danza era una especie de burla hacia su amo, hacia su patrón español, ¿no? Entonces cada danza tiene una historia, tiene una explicación. Incluso sus vestimentas, ¿no? Todo eso tiene un marco histórico. Entonces estas se presentan ante un ministerio. Y el ministerio de cultura es la que dice si va o no va como patrimonio cultural. ¿Sí? Pero conozcamos más del patrimonio cultural. Un patrimonio está dividido de esta manera. Por ejemplo, hay patrimonios naturales. Se consideran reservas de biosfera, monumentos naturales, reservas nacionales, parques nacionales. Hay patrimonio cultural, que están divididas en dos. El patrimonio tangible, muebles. Se llaman los manuscritos, documentos, artefactos históricos, colecciones científicas, grabaciones, películas, fotografías, obras de arte, artesanía. Esos se llaman patrimonios culturales, tangibles, muebles. Como también hay patrimonios culturales, tangibles, inmuebles. Se llaman a los monumentos o sitios arqueológicos, monumentos o sitios históricos, conjuntos arquitectónicos, colecciones científicas, zonas típicas, monumentos públicos, monumentos artísticos, paisajes culturales, centros industriales. Todo esto son inmuebles. Patrimonio cultural intangible se llaman a nuestro lenguaje, nuestras costumbres, nuestras religiones, nuestras leyendas, nuestros mitos, nuestra música. Todos son elementos, ¿qué cosa? Patrimonios culturales intangibles. Pero, vayamos al ejemplo. Sí, es importante el ejemplo para tener una idea de lo que significa patrimonio natural, patrimonio cultural tangible, mueble, inmueble y patrimonio intangible. Es importante reconocer estos procesos que nos permitan saber más acerca de nuestra cultura. Vamos, por ejemplo, patrimonio natural. Para nadie, ¿no? Es conocido Guayay. Todos lo conocen. Y Guayay es un patrimonio natural. ¿Por qué? Porque su formación ha sido así. Se ha formado geológicamente y se ha establecido en este lugar llamado Guayay, distrito de la provincia de Pasco. Y que ofrece, ¿qué cosa? Ofrece diversas manifestaciones geológicas, ¿no? Y que casualmente se han formado, pues, ciertas prefiguras, ¿no? De animales. Por ejemplo, aquí, el oso. ¿Ve? ¿Quién no ha pasado por el bosque de rocas de Guayay? Y ha visto el oso, ¿no? O la alpaca, en otros casos. El elefante. La tortuga, ¿no? En fin, todo eso es patrimonio natural. ¿Por qué natural? Porque se ha hecho de manera natural. El hombre no lo ha construido. La naturaleza lo ha formado de manera geológica. A eso se llama patrimonio natural. Patrimonio cultural tangible. ¿A qué se refiere? Como dice acá, patrimonio cultural tangible. Dices, tú has manuscrito, documentos, artefactos, colecciones, grabaciones, películas, fotografías, obras de arte y artesanía. Entonces, ¿esto qué es? ¿Quién lo ha hecho esto? Nuestros artesanos serreños. Nuestros artesanos pasqueños. ¿Sí? Aquí está el famoso xinca. Están artesanías sobre el obrero en la mina, sobre nuestra literatura pasqueña, sobre nuestra literatura campesina, ¿no? Nuestro escudo de pasco. Miren, todo esto es nuestro patrimonio cultural tangible. ¿Por qué? Porque está dentro del patrimonio cultural tangible de obras de arte y de artesanía. ¿Y esto es qué cosa? ¿Qué cosa es esto? Es nuestra identidad cultural. Claro. El artesano lo que hace en su región germina y promueve la identidad cultural. Y está dentro del patrimonio cultural tangible. Ahora, vayamos a conocer el patrimonio cultural inmueble. Miren, esta maravilla. Esta belleza de construcción hecha por la cultura yadush. Yadush, sí, cultura o subcultura está en debate todavía, pero esto está ubicado, ¿dónde? Está ubicado en la provincia de Daniel Arcides Carrión García, región pasco, y específicamente en Astobamba. Sí, esto es una construcción porque dice que el patrimonio cultural inmueble, ¿qué cosa es? El patrimonio cultural inmueble, dice, es un monumento o sitio arqueológico. Ajá. ¿Astobamba qué es? Es un sitio arqueológico. Claro. Por eso se llama patrimonio cultural inmueble. Y espero, espero que pronto tú puedas viajar a la provincia de Daniel Arcides Carrión García, ¿no? Y puedan subir a Astobamba, está solamente a 10, 15 minutos de la capital que es Yanahuanca, y puedas tú disfrutar de esta sensacional e impresionante construcción de la época pre-inca, ¿no? Astobamba. A eso se llama patrimonio cultural inmueble. ¿Qué les parece? Es algo impresionante esto, ¿ah? Pero también patrimonio cultural inmueble, ¿qué es? Dice que es, ¿en qué está enmarcado? El patrimonio cultural inmueble también dice que es monumentos, sitios históricos. Ajá, sitios históricos. Miren, esta fotografía es de la famosa Casa Vegas. Miren, acá está la famosa Casa Vegas. Le llamaban porque el dueño de esta casa era Vicente Vegas. Y acá está parte, en esto, aquí es parte de la iglesia San Miguel Arcángel de Chaupimarque, pero la antigua iglesia. Mira, este automóvil, ¿de qué año crees que es? Si tú ves el automóvil, la forma de vestimenta de la gente, ¿ve? ¿Cómo es? Esto es nuestro patrimonio cultural inmueble también. Es un monumento histórico porque esta calle todavía existe en el Cerro de Pasco. Está ubicado en el distrito de Chaupimarca. La fotografía, la fotografía es del siglo pasado, aproximadamente 1920. Porque los primeros automóviles llegaron a Cerro de Pasco por esa época, ¿sí? Y mira, ahora, en la actualidad, esta es la fotografía. Sí, esta es la fotografía. Esta plazuela de Chaupimarca es histórica. La iglesia de Chaupimarca es histórica. ¿Por qué? Porque en 1820, cuando se gana la batalla de Uliachín, o la batalla de Pasco, un 6 de diciembre, el 7 de diciembre, los ejércitos triunfantes desfilaron por esta pista. Hicieron misa en esta iglesia, ¿sí? Claro. Después de la victoria de la batalla de Pasco. Aquí desfilaron chilenos, argentinos, peruanos, serreños, ¿no? Todos del ejército libertador en 1820. Por eso el bicentenario comienza con la batalla de Pasco, el 6 de diciembre de 1820, a 2020, ¿ve? Es el bicentenario. Y este lugar es un patrimonio histórico. Claro. ¿Por qué? Porque nos recuerda esa gesta, ¿ve? Eso es importante. Conocer nuestra historia. Y vaya, que tú puedes ir a esta plazuela Chaupimarca. Claro, porque actualmente existe. Esta iglesia existe. Aunque un poco maltratada, no bien cuidada por el tema de descuido a veces que hay. Pero esta plazuela y estas calles, esta pista todavía existe. Y es parte de nuestro patrimonio cultural. Bien. Patrimonio cultural intangible. Claro. ¿Qué es patrimonio cultural intangible? Si acá revisamos, dice que patrimonio cultural intangible es el lenguaje, tus costumbres, tus religiones, tus creencias, en fin. Todo lo que es tus mitos, tu música. Eso es patrimonio cultural intangible. Ahora, díganme ustedes, nuestras creencias del cuento del Muki, la leyenda de los tres toros, ¿sí o no? ¿Qué es un cuento? Es un mito, pues. Una leyenda tiene algo de verdad, algo de falsedad. Entonces, pero esto es nuestra literatura. Esas son nuestras creencias que tenemos. Y que nos manifiestan como qué? Como individuos con cultura. ¿Ve? Y tenemos diferentes creencias, diferentes modos de explicar el origen de los minerales en Cerro de Pasco. Y para eso están los cuentos y leyendas. Ahora, hay diversidad de cuentos y leyendas. Ah, esto no es el único. El Muki y los tres toros. Está la ganchana. Está este guaricapcha. ¿No? Está el condenado. Entonces, cada pueblo tiene sus mitos, tiene sus creencias. Y cada uno de ellos manifiesta su forma de explicar. Eso es parte de nuestro patrimonio cultural intangible. Y también está, también nuestras danzas, claro. Nuestra chunguinada, nuestro urpuapai, nuestros compadres, ¿no? El charikamai, la herranza andina. O sea, todas nuestras danzas también son un patrimonio cultural intangible. Y que nosotros debemos, ¿qué cosa? Mantener, preservar nuestro patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones. ¿Por qué es nuestra, qué cosa? Eso es nuestra identidad cultural. Esa identidad cultural que es necesario mantenerla. Tú, como joven, como señorita, debes conocer, ¿qué cosa? Tu cultura. Para que tengas identidad por tu lugar donde vives. Identidad, conocer, saber su historia, saber sus elementos históricos que se dan, saber su literatura, saber sus danzas. Todo esto te hace, ¿qué cosa? Que conozcas tu patrimonio cultural y tengas identidad. Y cuando tienes identidad, vas a defender tu tierra. Porque sabes su historia, sabes sus costumbres, sabes sus creencias, sabes sus músicas. Todo eso es patrimonio cultural. Espero que hayas aprendido. Y no te olvides que lo primero es conocer lo nuestro y saber nuestra historia, nuestras costumbres. Para así tener identidad cultural. No te olvides, la tarea ya está colgada en la plataforma. Será hasta la próxima. ¡Gracias! Como la retama te estás secando, como la charrona te estás poniendo.